Medios cómplices, lo que no se habló de la muerte de Fernando Baez Sosa. Un informe exclusivo para la Universidad Nacional de La Plata, realizado por Juan Pablo Molina de última jugada de Radio Caos. Y Pedro Faggi, Deportes de Primero, Radio FM, Altavoz. En la madrugada del 18 de enero del 2020, en la ciudad de Villa Gesell, ocurrió un suceso trágico que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. El asesinato de Fernando Baez Sosa, de 18 años, que fue un hecho lamentable que paralizó a todo el país y mezcló al deporte con la violencia. Afuera de un boliche, 10 jóvenes de alrededor de 20 años que jugaban al rugby en el club Arsenal de Zárate, le dieron una paliza hasta dejarlo sin vida en medio de la noche. Aquella noche de verano, hubo un malentendido entre Fernando y Máximo Thompson, principal acusado del delito. Que conllevó a una fuerte discusión que posteriormente hizo que ambos grupos sean expulsados del boliche. Con la bronca encima por parte de los rugbyers y ya fuera del establecimiento bailable, salieron a buscar a Fernando. Lo encontraron tomando helado con sus amigos y ese fue el momento en que estos jóvenes decidieron atacar. Tras intentar defenderse ante esa golpiza descomunal, Fernando Baez Sosa murió en esa calle de Villa Gesell en el verano de 2020. Se podía apreciar en los videos de la golpiza como los jóvenes asesinos alentaban a sus compañeros para pegarle a Fernando. Uno de los chicos grababa la pelea a modo de demostrar el aguante del grupo. Otro de los jóvenes afirmaba querer llevárselo como tofeo. Finalmente se retiraron del lugar y con una calma inusual fueron después de la pelea a comer a matones, en modo de festejo ante ese acto de violencia. A las pocas horas de ser público este lamentable hecho, los medios de comunicación crearon una catarata de información poco antes vista en el país, que duró aproximadamente dos meses, ya que la pandemia se llevó a la atención de todos pasando de moda el asesinato de Fernando. Durante esos dos meses, este hecho fue saturado por los medios, ya que no se hablaba de otra cosa que no fuera este caso. Como por ejemplo, opiniones de periodistas, debates en vivo, entrevistas a familiares de otras víctimas de golpiza, gente relacionada al mundo del rugby como jugadores técnicos y periodistas. Se buscaba a toda costa criminalizar al deporte como la causa principal de la muerte de Fernando. Pero, ¿este deporte es el culpable? Hay que tener en cuenta que vivimos en una época convulsionada y de ruptura general, atravesado por las redes sociales, el exceso de alcohol, la violencia de género, las drogas y las clases sociales. Estos temas son puntos muy importantes para entender el fenómeno de esta golpiza, y otras más provocadas por los denominados rugbyers. El rugby históricamente fue considerado un deporte de hombres, y sus valores en su mayoría son de carácter patriarcal y defiende de cierto modo simbólicamente las buenas costumbres conservadoras europeas capitalistas, tanto que la iglesia, los medios de la época y los gobiernos de turno fomentan a la sociedad como el camino ideal. Este camino ideal comenzó a tornarse simboso. Hay muchos que se ha tirado debajo de la alfombra tan solo por querer demostrar que el sistema funciona. En esta época de ruptura, toparse con algo que destruya las buenas costumbres enciende las alarmas del sistema. Los medios buscan estigmatizar las luchas o, peor aún, criminalizarlas. Pero también cuentan con sus propios guardias civiles, sin contar obviamente las fuerzas armadas y de seguridad, que están dispuestos dentro de su inconsciente, como si estuviera bien lo que están haciendo, a prevalecer el orden colectivo. El rugby, al tratarse de un deporte elitista que protege estos viejos valores, cuenta con jóvenes que en su mentalidad son formados de esta manera, y salen a la calle con una visión de la vida elitista y impuesta. Entonces, como vimos con Fernando, los boliches son el arena perfecta para ver cómo el sistema indirectamente hace valer su poderío, pero en el nivel más extremo posible. Los medios de comunicación son un claro fabricante de sentido en el imaginario colectivo y que refuerzan esta mentalidad rugby. Por más de quien consume del otro lado de la pantalla, nunca haya realizado un tackle donde ni le interese el deporte en general. Pero, si los medios defienden el sistema, ¿por qué entregaron la cabeza en bandeja a sus propios soldados a un estanque lleno de pirañas hambrientas? ¿Existió como así en la sociedad una ruptura ideológica en los medios de comunicación? ¿O será porque en este momento de la muerte de Fernando, Argentina venía atravesando un momento de crisis económica por la disparada del dólar? ¿Con la sumatoria de las elecciones presidenciales, la movilización por las luchas de género y la revelación de los pueblos latinoamericanos sub-gobiernos? Si la pregunta correcta fuese la segunda, entonces, vemos una manipulación de los medios para acaparar la atención de la población en un fenómeno que ya venía ocurriendo hace muchos años como el de las golpizas ráquer, para tapar la ineficacia del gobierno de Turquía. Los debates abarcan una alta gama de opinólogos y coberturas. Tomando el caso, pero desde una mirada que partía desde la ignorancia, buscando que la problemática no eran los pibes, sino el mismo deporte. Si bien el deporte no entró en la carta de violencia, podríamos afirmar que los valores que se impulsan son un punto de partida pero indirectamente. Pero por lo que se ve, no todos tienen la misma idea. Se buscó a toda costa repeler el rugby del país, sin tener en cuenta las causas principales que derivan el accionar violento como mencionamos anteriormente. Como por ejemplo, el exceso de alcohol y drogas en las fiestas, la ruptura social, las movilizaciones, el excesivo uso de internet y la histeria colectiva, entre otras causas. Los medios solían comunicar esta noticia de las peores maneras posibles, atacando al rugby por los tópicos ya mencionados anteriormente. Se relacionaba con mucha crudeza el término racker, con la palabra de asesinos, como dando a entender que las muertes provocadas por los deportistas tenían algo que ver con el deporte que practicaban. Algunas de esas frases fueron las siguientes. En uno de sus programas, en menos de un minuto, Crónica TV puso los siguientes titulares uno tras otro. Furia Rackler sin fin. Siguen los ataques en boliches y fiestas. Peleas que terminan en tragedia. Y ¿Cuántos Fernandos más necesitamos? Estos titulares demuestran el interés masivo de los medios en generar el consumo del disgusto o de la tragedia, para vender más sin tener compasión con la familia y la memoria de la víctima. En otro de los casos, vemos como otro medio realizó una entrevista a la novia de Fernando Baezosa. El periodista le preguntó, ¿Qué te gustaba de Fernando? Esta pregunta realizada a la novia de la víctima buscó generar el llanto y el desconsuelo para variar lo logró de la chica, para que la nota sea material exclusivo propio del medio. Hola, buen día, Milba. Sí, Julieta tiene 18 años, apenas, demasiado poco, ¿no?, para vivir todo esto que está padeciendo, desde que pasó esto con Fernando, que prácticamente no duerme, y desde ayer están recorriendo toda la ciudad de Buenos Aires y también distintas ciudades del país, empeñados en que no se deje hablar de Fernando y de su asesinato en Gésel. Estamos en algunas cuadras, muy poquitas, de la casa de los otros de Julieta, porque Julieta, como todos saben, desde hace un año era la novia de Fernando, en que se conocían desde mucho antes, Julieta, ¿no? Sí. ¿Cómo lo conociste a Fernando? Lo conocí en el colegio, llegamos al Marianista juntos y siempre cursamos separados, pero en quinto año una amiga nuestra nos presentó y fuimos juntos al proyecto Servir y ahí nos empezamos a conocer y a hablar. ¿Qué te gustaba de Fernando? Y ahora volvemos a Crónica TV porque el periodista deportivo Ázaro hizo una pregunta a un abogado de la ciudad de La Plata preguntando ¿Hay un patrón violento en el deporte? Esta pregunta proveniente de un periodista deportivo preguntando a un abogado sobre esta posibilidad de que haya una relación entre el deporte del rugby y la violencia tocó fondo? Haciendo referencia a que el asesinato de Fernando tiene algo que ver con las prácticas deportivas de los asesinos. Fabián, nosotros hemos hablado mucho relacionados con pibes que juegan al rugby o con rugby si crees que hay una especie de patrón violento en el deporte más allá de que todos los casos son diferentes de que no todos los pibes que juegan al rugby salen a bailar y se caigan a trompar y matan a alguien pero habiendo tantos casos ¿crees que puede llegar a haber un patrón, Fabián? La noticia tiene un proceso de construcción bastante típico en este tipo de casos. Buscan vender como el objetivo final sin importar las imágenes o las palabras que se dicten en los programas mediáticos de cada canal. Mucha información viene del conocimiento y la moral entre comillas de la que se parten sus declaraciones y el camino hacia donde va lo que se quiere informar. Durante un programa de TN se puede apreciar como los periodistas se sorprenden por el vocabulario de los jóvenes como si no supieran que la mayoría habla con palabras como las gatas en el cual el periodista que menciona esta frase desconoce su significado o una de las otras periodistas que estaba presente menciona la palabra flores y su vino haciendo una especie de silencio atroz aterrada como si fuera un pecado mortal. Con respecto a las imágenes en vivo que subió TN para mostrar el chat de los atacantes existe la posibilidad de que estos mensajes hayan sido alterados y modificados para mostrar una imagen más delictiva de los acusados ya que el vocabulario que usan los jóvenes de hoy está muy alejado al que se refleja en los chats. Y ahora vamos con el chat con lo que dijo los acusados y saquen sus propias conclusiones. Aparecieron o que se ejecutaron hace exactamente un mes pero que ahora recién salen a la luz y salen a la luz a propósito del contenido de los teléfonos celulares de algunos de los que hoy están detenidos uno de ellos Blas y Nally. Sí, ahí nos decía Paula Bernini que había esto, ¿no? El nuevo material tiene que ver con chats y conversaciones de algunos de los implicados con personas que están fuera del grupo de WhatsApp de ellos mismos. Le están contando a alguien más Blas y Nally a las 5 y cuarto de la mañana de la misma, digamos, prácticamente media hora después. Media hora después, sí. Ahí le está contando a alguien que se agarraron las piñas en el boliche nos sacaron a todos cosa que sabemos y que los vimos además por las cámaras del boliche. Esperamos que se vaya la policía esta también habla de premeditación y es el testimonio que muchos dijeron esperaron que se fuera la policía para atacar y ahí los recagamos a piña. Está contando Blas y Nally. Claramente, si esto existe tal como lo estamos mostrando se sabe quiénes son o quiénes son los destinatarios claramente se sabe que no están dentro del grupo pero sabe quiénes son también y por qué interactúan con estas personas a esta hora de la madrugada. Otro mensaje que sale del teléfono celular de Blas Sinali minutos después del crimen de Fernando Dos convulsionaron, dice Uno, lo mandamos al hospital sin signos vitales Ahora, estamos yendo a McDonald's a ver qué pasa lo que contaba recién Paula, ¿eh? Sí, pero además confirmando el hecho de que se cambiaron de ropa y fueron a McDonald's todo para pasar incluso por el lugar y confirmar la consecuencia de lo que habían hecho No fue casualidad No, por eso digo en la previa este relato de que esperaron a que se fuera la policía los recagamos a piñas cuando se fue la policía y después no solamente lo que pasó sino también diciendo que están yendo a un lugar para de alguna manera monitorear y que habían mandado unos sin signos vitales ¿qué significa eso? ¿qué significa que alguien no tiene signos vitales? ¿que se murió? Claro tal cual que lo mataron y además bueno y remata esta esta seguidilla de mensajes amigo flasheamos matamos a uno más reconocimiento que esto imposible pero además el hecho de cómo están contándolo por afuera y están alardeando de alguna manera con esto que en Zárate mismo surge que primero medio se ocultó y demás pero en Zárate Campana surge el hecho de que esto ocurre frecuentemente de que salen a pegar y como es esta poca toma de conciencia respecto a un hecho brutal que la respuesta es son los demoledores como diciendo festejándole de alguna manera vean lo que son claro confirmamos que ustedes son este grupo son los demoledores claramente también ahí confirmando que no era la primera vez porque si no pasó por primera vez alguien del otro lado se sorprendería ¿qué pasó? no pero además este que le responde no se involucra con él o sea no es alguien que hace a lo mejor lo mismo lo ve desde afuera claro porque no dice somos no 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 somos los demoledores nadie nos para no son los demoledores o sea los reconoce como un grupo heavy digamos y de cuidado y sigue fíjate vos el propio Blasinali también como verborrágico de alguna manera el otro le contesta muy cortito y él sigue amigo avísame cuando llegas nos vamos a la playa previa en casa vienen todas las gatas hablando de lo que va a pasar a la noche posiblemente como que esa noche ya están hablando de la previa en casa con lo que este amigo tal vez está en Gessel sí sí o por lo menos con la idea de viajar a Gessel claro cuando llegas le dice o sea que puede ser que esté en camino a Gessel para que se sume a la previa sí sí también con plena conciencia digo de lo que había pasado pero la temporada seguía para ellos sí claro esta noche no cortamos el plan esta noche previa en casa vienen las gatas no sé a quién a quién se refiere yo solo quiero tomar vino y fumar flores 5 y 15 Fede Silvia y ahí decías Paula que en estos y ahora entiendo porque como los estamos viendo y leyendo de esto surge lo que decías como una especie de desprecio por la vida por el otro por una situación que le resbala que le resbala y ellos siguen con sus planes y su previa y su vino si nos ponemos a analizar las interpretaciones que podemos ver en esta noticia y el trato de los medios sobre ella vemos que no se toman muy en serio ciertos aspectos que son muy importantes a la hora de analizar este caso y un fuerte desconocimiento de cómo funcionan distintos sectores sociales a veces si los conocen pero estigmatizándolos y aborreciéndolos de una manera más sutil como si no se supiera de su existencia capaz para cuidar su imagen y la del medio y no manchar los valores que se tratan de emitir al fin y al cabo por estos factores claves el caso se va desviando para otro lado en conclusión el asesinato de Fernando Baez Sosa fue un caso emblemático no solo por el hecho en sí sino por la estupidez humana entre los asesinos y dentro de los medios y también la forma en la que se trató durante meses en los canales televisivos radiales gráficos etc también muestra cómo uno puede culpar a alguien solo por su estatus social o las actividades que uno realiza sin tener ningún tipo de relación en sus actores podemos ver la forma en que los medios arman las noticias que con estas bases son fundamentales para ver el comportamiento de los argentinos promedio hoy en día y al mismo tiempo estos mismos medios son los primeros en echarle la culpa a los partidos políticos a los estratos y clases sociales movimientos populares sobre la crisis social y ellos mismos van formando estupidez con sus dichos hechos medios cómplices lo que nos habló de la muerte de Fernando Baez Sosa Un informe exclusivo para la Universidad Nacional de La Plata realizado por Juan Pablo Molina de Última Jugada de Radio Caos y Pedro Fasci Deportes de Primero Radio FM Altavoz Traducido por Fasci